Hello, bienvenidos al estudio La Ruta del Geek. El día de hoy le hablaremos de la serie The Crowded Room, la serie que más recientemente rompió a Tom Holland. Básicamente, vimos la serie y ya comprendemos qué fue lo que ocurrió. Lo que sucede con esta serie es que la serie The Crowded Room, La Habitación Llena, es una serie que trata sobre un caso de la vida real, es un thriller psicológico que trata sobre el caso de la vida real de Billy Milligan. Billy Milligan, para los que no lo han escuchado antes, no es solo un documental de Netflix, fue la primera persona que salió liberada de acusaciones de violación y homicidio, básicamente por el hecho de que sufría de desorden de personalidad múltiple. En este caso, la serie Tom Holland interpreta a Danny Sullivan. Danny Sullivan es este chico que es acusado de un tiroteo en el World Trade Center. Él alega que estaba con su mejor amiga y que él no fue quien disparó el arma. A lo largo de la serie, y esta primera parte fue sin spoilers, pero vamos a entrar un poquito en territorio de spoilers, a lo largo de la serie descubrimos que tanto su mejor amiga Ari, como su mentor Jack, y como su hostelero sería, su arrendador donde él vive en una casa común con otros amigos, Isaac, todos son segundas personalidades alternas que él tiene. Esto quiere decir que The Crowded Room, la habitación llena, es realmente una alegoría tanto a su mente, dado que el personaje original en el que estaba Sabine Milligan se llegó a descubrir que tenía más de 24 personalidades. O en el caso de la serie, la serie se desenvuelve a través de una serie de entrevistas que le hace una psiquiatra que está protagonizada por Amanda Siegfried. Esta psiquiatra lo entrevista en una habitación en la que solo están ellos dos, pero tal resulta que adentro de él están todas estas personalidades. Las personalidades, así como es interpretado comúnmente en la ficción, como en otras series o películas que hemos visto antes, más conocidas como Raising Cain, con el actor John Lee Goe, o recientemente Split con James McAvoy, es como una habitación dentro de su mente donde todas las personalidades compiten con cuál es la que va a tomar cargo del cuerpo. Estas personalidades se fueron desarrollando y es la razón por la que la serie tiene muchas advertencias, aparte de por casos sobre enfermedades de la salud mental, porque Danny cuando era niño fue abusado por su padrastro y estas diferentes personalidades fueron surgiendo a modo de mecanismos de defensa que iba creando su psiquis internamente en lugar de enfrentar las situaciones drásticas a las que él se enfrentaba. De hecho, en esto es un poco parecido al personaje Moon Knight de Marvel que vimos en la serie recientemente en Disney Plus, en lo cual él desarrolla diferentes personalidades, algunas violentas, algunas más como negociadoras, carismáticas, y otras netamente como Ari, que es la personalidad, como quien dice el extrovertido, la que se expresa, la que parrandea, y que es la que libera ciertas cosas que él no sabe expresar, como por ejemplo el caso de que Danny es homosexual. Entonces, él manifiesta su sexualidad a través de esta personalidad llamada Ari, que él reconoce como su mejor amiga. A lo largo de la historia es bien curioso porque se va desenvolviendo como el club de pelea, porque tú ves las reacciones de la gente a él en estos casos, cuando él está en peligro, escenas en las que lo van a abusar y todo esto, en la que aparece otra persona, un amigo y lo ayuda, y tú siempre piensas por qué la otra persona reacciona a esta manera, tal vez por la violencia o algo así, eventualmente descubres que reaccionan así es por el cambio drástico de Danny, que es tan retraído, y estas otras personalidades que son emociones primarias, o sea, estas otras personalidades son más violentas, agresivas, inclusive drogadistas, o sea, todas las emociones fuertes él las expresa a través de otras personalidades que lo defienden en momentos de peligro. La psiquiatra está tratando de probar que él tiene este desorden más que nada porque en este caso, Danny es inocente del crimen que se le acusa porque realmente no lo hizo él, y él necesita ayuda psiquiátrica, no estar en prisión, y de hecho no se garantiza que él sobreviva a estar en prisión. Entonces, su abogado realmente confía en la psiquiatra porque piensa que es la única posibilidad que tiene, o sea, disparar armas en un lugar público no es algo bien visto, aunque sea algo que lastimosamente ha estado ocurriendo frecuentemente. La película se desenvuelve en los años 70, lo cual explica gran parte del hecho de por qué le pasaron gran parte de las cosas que le pasaron, por qué no puede expresar algunas cosas como su propia sexualidad, más que nada porque eran años en los que las cosas estaban un poco más reprimidas. La serie es bastante buena y demuestra el rango, histriónico el rango como actor que tiene Tom Holland. Sí comprendemos por qué le afectó, porque es algo similar a lo que le pasó a Evan Peters cuando interpretó a Dahmer. Es una serie muy fuerte, que tiene situaciones muy fuertes, tanto de abuso como de enfermedades mentales, por lo cual se comprende que tomará un break de la actuación después de interpretar a este personaje, pero les recomendamos ver la serie. Está en Apple TV+. Esperamos que el futuro esté también en otras plataformas, en otros mercados donde Apple TV no es tan popular. Esto, como les decimos, es similar a Cherry, que también era de Apple TV, que también le dio una oportunidad a Tom Holland en esa ocasión de actuar como alguien con problemas de drogas y adicción. En esta ocasión le permite actuar como alguien con una enfermedad mental tan severa como es este desorden, este polémico desorden, porque no es realmente como lo interpreta la ficción. O sea, es un caso bastante polémico en el mundo de la psiquiatría, pero la serie es totalmente recomendada. Creemos que probablemente lo nominen a premios por esta serie. Saludos.